¡Bravo! Cantando a rayados con gran esperanza La banda re loca ya pide la copa ¡Vamos! Cuando se conforma ya quiere la boca El chávez te sigue teniendo el tabrón Y los jugadores poniendo el corazón Con todos los muchachos voy a otro lado Tomando cerveza voy a todo lado Con bomba y bandera yo vengo a la cancha Cantando a rayados con gran esperanza La banda re loca ya pide la copa ¡Vamos! Cuando se conforma ya quiere la boca El chávez te sigue teniendo el tabrón